hola que tal familia como estan espero que esten bien, bastante bien empezamos con un nuevo video aqui en mi canal o mejor dicho en nuestro canal que es de mi pequeña familia vamos a agarrar a carlos desprevenido porque solo escuché que van a venir a grabar digo yo a lavar al rio me vine adelante y si se estan dando cuenta hasta ya viene el no me va a ver ahorita viene aproximadamente de un kilómetro y medio de distancia no exagerando un kilómetro viene con sus hijos, su esposa y vienen solitos ellos a lavar hasta aqui a un rillito que ustedes ya han visto en los videos ni se mira miren realmente no me ha visto y no voy a dejar que me vean yo me vine a pie, mi moto la dejé a un ladito para que no la vean o mejor dicho la dejé con mi suegra hasta ya entonces espero que les vaya a gustar este video y vamos a ver que es lo que le pone a hacer celestina a carlos porque según me comentan que carlos lava ropa tambien y celestina lava ropa tambien miren hasta donde vienen no es mentira estoy agarrando el zoom mas lejos que tiene el teléfono entonces amigos míos voy a pausar por aca y lo voy a agarrar cuando ellos vayan a estar lavando no se lo pierdan va a estar buenisimo en nuestro canal de mi pequeña familia acompáñennos en esta nueva aventura ok allá vienen ya estoy escondido entre los matorrales allá vienen vean como se la pasa a la familia allá están vean este a todos los que están viendo este video este es un detrás de cámara vean allá van vean y no me están viendo porque yo estoy escondido aquí en un palo vean entonces vamos a ver si me voltean a ver los virus aunque se vaya hasta carlos no creo que me vayan a ver miren como se la pasan a esta familia yo estoy escondidisimo a todos los que vayan a ver sean bienvenidos todos a mi pequeña familia ahí les aclaré un poquito de como se ve todo eso vamos a ver que movimientos hace yo creo que la Dairi ya me vio mi moto no está está muy lejos como para que la vayan a ver y los voy a ir a asustar cuando ellos vayan a ver yo ya los tengo bastante cerquita ya están los virus entonces voy a pausar por acá y voy a bajar por el río por atrás para que no me vean y yo los pueda grabar en el río vamos a ver entonces ok ya bajé el río estoy detrás de un palito allá está el baico en el lavadero entonces a los que nos están viendo que tal les parece está muy lindo no está excelente estos videos este palo es el que me hace a mi que no me vean ese palo entonces comenten dejen su comentario y verán que está muy bonito este video como están ellos están poniéndolos lavaderos como se sentirá que alguien te esté grabando sin que sin que te des cuenta será feo me imagino ojalá y no me agarren a mi así porque si es muy bonito estar grabando pero a ver si es feo que te graben entonces la chomo voltea a ver pa acá a ver si me ha visto ahí se está quitando a la playera a Carlos bastante entretenido entonces ahí están los patojitos vamos a llegar de todas maneras vamos a ver que tal que tal él si nos vio o no nos vio ahí este no se vayan vamos a continuar nosotros en mi pequeña familia y no se les olvide suscribirse al camperito también ahí también están jugando los dos esposos están bailando ahí se ve que están alegando y los dos se van a poner a alabar guau que bien entonces ahí está vamos a preguntarles que están haciendo ahí vamos entonces ahora si ya me acerqué a ellos sonrían porque están siendo grabados no escucharon sonrían porque están siendo grabados como se siente ser grabados sin que no te avisen solo que no se vayan a mirar porque este Carlos está nueva moda y nuevo look está lavando pachín no se pachín de la gran felicidad que anda ahí a balazar a la vara en ese gran cerendo lavadero al revés se puso la playera para la cara y la daire que él no se había fijado yo le digo usted pachín mire su playera tan rebelión para la cara y que a echar un baño a echar un baño este río si dan gana a bañar que rato los tenía marcados yo ni los güiro habían volteado ya la choma ya no lavan el río solo que se vienen a bañar como hay ve hasta su brasier tiene ahí ve la cara no ese brasier el río lo trajo si va hasta mochila tiene estaban tirados ajá no estaban así entonces bueno entonces estamos grabando un video para mi pequeña familia no se como le vaya a parecer a la gente pero este los agarré desprevenido a carlos y a celestina hoy le viene a llegar a mi esposa porque si no se va a perder la costumbre si pues a lavar ropa a lavar ropa por favor me quiero ponerle que antes nosotros íbamos a lavar los billos para ganar los billos para ganar mi mamá para ganar los billetes para ganar los billetillos y nos daba para que fuera exactamente carlos se hace se hace un queso lavando que no hay en mi espalda y ya va de lavar las chivas va de lavar la blusa a la sofi para ver si huele oye nunca lo hizo imagino que con ella si lo va a hacer de lavarle los chones a la otra a ella ni siquiera se vive a bueno ahí está carlos ok entonces amigos míos ustedes ven a los esposos futuros esposos ahí lavando lavando su ropita a media lavándolo casi ¿cómo es eso que solo de echarle agua y vámosle pues ajá está lavando los pañales menores dijo la Dani ay Dios voy a ver si cargo los paños menores los paños menores dice ella bien bonita para venir a lavar acá lo único que está bastante retirado no se ensucia va mejor dicho no se ensucia muchas gracias les grabé un video aquí a las dos personas estas de botas el chapín vayan a visitar ese canal está muy bueno también nos vamos a despedir fíjense que aquí estamos grabándole a Carlos a Celestina que salen en el otro canal de botas del chapín ajá ahí pueden ir a ver lo que nosotros hacemos también si hay suscriptores nuevos por acá muchísimas gracias si el que quiera venir que lo agarremos desprevenido pues lo vamos a hacer todos andan grabando como tiene que andar bastante con una gran precaución porque de repente está con la otra dándose el besito ahí y sin darse cuenta que le están tomando pues si de eso se trata cuando ande hasta la choma va a estar viendo el video porque aquí lo único bueno que mejor si me vigila más a la choma vaya vaya así así mira suave los videos así mero pero vamos a vigilar entonces nos vamos a ir cuídense muchísimo nos veremos en una próxima denle like suscríbanse a este nuevo canal de mi pequeña familia para ver más paparazzis nos vemos en una próxima Carlos está lavando sus calzones de la choma y la choma los calzoncillos del Carlos nos vemos hasta la próxima